que ha golpeado la zona en un siglo y ojalá no lo sea, pero parece serlo en este momento. He aprobado la declaración de emergencia necesaria para Florida, la segunda vez en la semana, ha habido dos antes. También envié al administrador de FEMA al lugar para que trabaje intensamente con los socios locales y estatales mientras despliegan más y más recursos. Continuaremos trabajando con las autoridades de Carolina del Norte también en los días siguientes. También le pido a las aerolíneas que colaboren en el servicio de evacuación y que no se involucren en subidas de precios. Anoche hablé de nuevo con el gobernador de Florida, de Santis, y con la alcaldesa Castro, y les dejé claro que, por supuesto, hablaremos directamente acerca de todo lo que necesiten mientras llega la tormenta. Les di mi número personal para que me contacten siempre que sea necesario. Más importante, todos, todos aquellos que estén actualmente en el camino del huracán Milton, escuchen los anuncios de los funcionarios. Por supuesto, las autopistas, si están abiertas, si están bajo órdenes de evacuación, tienen que evacuar ahora, 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 si es que ya no han evacuado. Es un asunto de vida o muerte, no es una hipérbole, es de vida o muerte. FIMA está entregando 300 ambulancias, también irán para los sitios, los centros de salud, y se están desplegando todos los recursos en Carolina, Georgia, Tennessee, es real, el impacto sigue ahí. Por supuesto, no nos iremos hasta que el trabajo esté terminado, esto puede tomar tiempo y miles de millones de dólares. Kamala y yo estamos, los mantenemos a todos ustedes en nuestras oraciones, y las buenas noticias es que, antes de que los llamase, recibí información, que el número de personas desaparecidas se ha reducido significativamente desde el primer huracán, pero tendremos más información sobre ello después. Esa es la situación. no nos iremos hasta que el trabajo esté terminado, puede yo tomar un tiempo. Señor, ¿cuál es el riesgo de que las figuras políticas compartan desinformación en esta ocasión? Es real, pero el asunto es que creo que hemos podido contactar a todos los gobernadores, ellos, por supuesto, están pidiendo todo lo que necesitan, están satisfechos con todo lo que se les ha entregado, pero no puedo hablar por otros. Miren, aquellos que lo hacen, lo hacen para tratar de dañar la administración. Eso se cuida de sí mismo, pero eso también le da guía falsa a las personas que realmente lo necesitan, y eso me preocupa, gente que no obtiene el cuidado que necesita. No es, no es, eso no es Estados Unidos. La gente está asustada de muerte, sabe que sus vidas están en riesgo, todo lo que han trabajado, todo lo que tienen, todo lo que valoran. Así que, es, en fin. esperen, 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 tendré mucho tiempo para hablar de todo ello, hay mucho tiempo para hablar de lo que está sucediendo en Latinoamérica y en Sudamérica, en términos de la Amazonía, también hablaré hoy con mi amigo, el canciller de Alemania, y trataremos de hablar de eso. Hemos estado en contacto también con él y con otras personas, pero estaré en el teléfono hoy y, por supuesto, iré a Wisconsin, a Milwaukee, pero creo que estamos planeando visitar todos esos lugares donde dije que iba a estar y todas las conferencias que dije que iba a participar. el gobernador de Florida ha estado cooperando, dice que tiene todo lo que necesita, hablé con él ayer y le dije está haciendo un gran trabajo, todo se está haciendo bien, le agradecemos por ello y literalmente le di mi número telefónico personal para que me llamase, así que no sé si hubo una ruptura en algún lugar, pero todos los gobernadores desde Florida hasta Carolina del Norte han estado cooperando y han estado apoyando y reconocen lo que este equipo está haciendo y están haciendo un trabajo increíble, tenemos todavía mucho por hacer. Gracias.